Hola, soy Mario Mancera. Hoy quiero explicarles unos términos que son muy sencillos dentro de seguridad y salud en el trabajo, pero que es muy importante tenerlos diferenciados. Una cascarita de banana. Muy guay. Bueno, siquiera que no, me pegué muy tú. Bueno, vamos a ver qué pasó. Entonces lo que quiero hablarles, o los dos términos que quería decirles, que son muy sencillos pero muy importantes dentro de la seguridad y salud en el trabajo, son el peligro y el riesgo. Entonces les voy a poner unos ejemplos y con eso ustedes mismos van a poder deducir qué es peligro y qué es riesgo. Entonces veremos simplemente lo que pasó ahorita, en este momento. O sea, cuando yo empecé el video. Había un peligro. Ese peligro era, lo estamos representando aquí con la cáscara de banana. Estamos representando ese peligro. Y posteriormente aparecí yo, no vi la cáscara de banana y la pisé y me la vi bien. ¿Qué otros ejemplos podemos decir? Entonces puede haber un peligro que es que tengo una escalera sin el pasamanos. Entonces el peligro es que me puede faltar apoyo en caso de tropezarme, de resbalarme en la escalera. Sí, sí, está la baranda. Y entre otras cosas tengo que subir y bajar la escalera cogido del pasamanos. ¿Cierto? Entonces si falta ese pasamanos, esa baranda, pues eso me implica un peligro. Y el riesgo es que yo entro, digamos, en relación con esa condición de peligro. Peligro es que yo tengo una atmósfera de benzeno. Entonces el riesgo sería que me puede generar cáncer. Peligro es que tengo una atmósfera de cloroforma. El riesgo es que me puede generar cáncer también. Peligro es que tengo, estoy en una atmósfera muy ruidosa. El riesgo es que no escuche un llamado de advertencia y me genere un accidente. Peligro es que tenga una condición de temperatura muy alta y el riesgo es que me genere una deshidratación e incluso un golpe de calor. Entonces, eso es peligro, eso es riesgo. Peligro es que no le hice mantenimiento al carro y no frena bien. Entonces el riesgo es que me puedo estrellar, que puedo atropellar a alguien. Es el riesgo. Entonces, ese es el concepto entre, o la diferencia entre peligro y riesgo. Muchas veces nosotros somos también el peligro, porque a veces simplemente lo tomamos dentro del contexto como las situaciones, las condiciones que hay, son el peligro. Y el riesgo es cuando el trabajador entra en relación con esas condiciones de peligro. Pero muchas veces es el trabajador es el peligro. Yo tengo una máquina sin resguardos. Ese es el peligro. El riesgo es que haya un atrapamiento, que haya una amputación. Pero ¿cuándo yo puedo ser también un peligro? Cuando yo voy conduciendo y voy de afán, y entonces voy más rápido de lo que tengo que ir, manejo sin precaución, me paso un semáforo en amarillo, en rojo, pues en ese caso el peligro es la persona o el trabajador. Entonces, no siempre el peligro es solo la condición que se presenta, sino a veces somos las dos partes. Ahorita está el peligro de la cáscara de banana. Si yo la veo, si voy mirando las cosas, si voy con prevención, entonces yo la puedo ver y no pasa nada, la recojo y no me resbalo. Entonces, eso era lo que quería contarles esta vez. Espero que puedan deducir muy bien qué es peligro y qué es riesgo. Nos vemos entonces en el próximo video.